Cristo mi alegría, pan del alma mía, siempre fiel a mí. Cómo te he buscado, cuánto me ha angustiado, sediento de ti, siempre tuyo he de ser, nada anhelo en este mundo, sino sólo a ti. A su amor me entrego, y a Satan no temo, no puede dañar. Aunque el mundo tiembre, mi temor ardiente, Jesús calmará. El dolor puede atacar, y el pecado va a salvarme, Él no ha de fallarme. Cuando la tristeza, llame a mi puerta, Cristo alégrame. Si tú estás conmigo, mi aflicción olvido, tenme junto a ti. Aunque quima de dolor, cantará el alma mía, Cristo mi alegría.